Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Monsters Y bueno, nos dan la bienvenida Ey, tu eres Don Leonarsky No es así Bienvenido a MammontuaCity Yo soy Nicky Malone Voy a trabajar contigo Vamos a ver Vente tazones Vemos ahí Nuestro cochecito, personajes que van saliendo Y vemos como va atacando al otro coche Bien, continuamos Otra vez aquí la amiga El niño de leones Y nuestro nuevo líder Vale, mi nombre es Carlota Vale Introducimos aquí nuestro nombre de personaje Aceptamos, confirmamos Encantar de conocerte Vale Vamos a reconstruir la ciudad Vale, empezamos ahí con el casino Vamos a gradearlo Tarda un minuto Clicamos aquí Y gastamos unos días para construirlo instantáneamente Prueberry Mejoramos Y gente que toma el control de esta construcción Y citamos Vamos a ver, cargando Subirse asentado en el coche del jefe Tienes que destruirlo para acabar con ellos Bien, atacamos Vamos aquí la habilidad Dice que la usamos en este Destruimos el pequeñito Bueno, en el otro extremo Hacemos un poquillo de daño Lo que pasa es que también Solamente tenemos aquí Cinco amiguitos Vemos ahí Ahí salen Ya no tenemos más habilidad El coche del jefe Supone que es el grande Pero bueno Vamos ahí como ataca el pequeñín Vemos nuestra vida de nuestros personajes La vida del cochecito del enemigo Y ahí está el coche del jefe Medio destruido Y vemos que el coche de jefe No ataca Solamente ataca el pequeñín Con lo cual esto ya está Has ganado la pelea Vemos ahí las recompensas Regresamos a la ciudad A ver Venimos por aquí Vemos ahí nuestros personajes Vemos que hemos perdido a uno Vamos a recuperarlo Vamos aquí Ahí se está creando Lo creamos instantáneamente Máximo cogemos por el momento Cinco de cinco Necesitamos aquí poder crear más vehículos Get skills Get skills Vamos aquí la vez que teníamos ahí antes Finish now Ahí aprende la habilidad Skills listas Si queremos otra Ups Poder usar otra skill Tenemos que aprenderla Vemos lo que nos cuesta cada una Vemos lo que tenemos Venimos por aquí Víxol Visit Vemos ahí Menos uno de stamina De Corse de cincindos cincuenta Por si queremos hacer un trato Vamos a acabar con él Vamos a atacar Que bueno Otra vez Habilidad Ataca Amplicar Vale Atacamos Cargando A lo mejor está un poquillo Pero bueno Ya tú Para aquí Vas Y ahora pues Como antes Sacamos aquí todos Bueno Todos solamente tenemos Este cochecito Con los cinco notas A ver si no muere ninguno Vea que puedes aguantar Vamos a Vamos a perder uno otra vez No pasa nada Ya lo tenemos completado Solamente nos falta el cochecito Eso sí Tenemos que volver a A contratar a un nuevo sicario Completada Has ganado la playa Regresamos Nos mostraba yo Lo que habíamos perdido Un personaje y una habilidad Y a ver Cargando A ver que tenemos por aquí Podemos subir esto de nivel Crade en un minuto ¿Cuántos lincuentes tenemos? Treinta Aquí pues No sé si podemos mejorar esto Hotel level 2 requiere Vale Lo que sí que podemos Contratar aquí un nuevo Por ejemplo Bueno Este nos cuesta cero Pero tarda ocho minutos Por ejemplo Para parir el level 2 Trata Panko Aquí fue shot Aquí fue shot Vale Puuu Regrésateme de aquí No somos unos suicidas Vale Vamos a ver que tenemos aquí Get 3 kills Laboratorio Ahí tenemos el hotel Que es lo que quería yo mejorar Pero ahí el rebel 3 requiere Nos dice Vale Vemos aquí las noticias Aquí podemos reclamar oro Casino Blowberry Hace un minuto Aquí vemos logros Podemos reclamar aquí Cinco lingotes Lo único que podemos Por el momento Podemos darle para abajo Pero supongo Si boom Llegamos completando Si nos aparecerá arriba No vamos a buscar Entre los 140 que hay Y bueno Vamos a ver Get 3 kills Level 1 Perry Que encontro los de Building by Paying of Localoficiales 300 Vale Ahí lo tenemos Y upgradeamos Complete amplia Gradeamos Hotel 2 requerido Este igual lo podemos Comprar también 300 Vale Nos da Casino Gradeamos también Y level 2 Nada Por el momento Creo que no podemos Aquí mejorar nada más Eso sí Le dicen por aquí Algo nuevo Vale Casino Grade en tu level 2 Vale Eso nada Venimos por aquí Vamos a reclamar Lo que nos den Cierrateme Get skills Deberíamos de aprender También alguna No sé si me dejará Nada Creo que ya está Todo gradeado Como dije Por el momento Hay que aprender Aprenderme dos de estas Finish now Consumimos 10 Vendetta zone Hay que tener una exclamación Deberíamos de tener Seguramente alguna misión Sencilla Vamos a ver Disparis cards De vendetta zone Shop Zombie card Moneditas Aceptamos Aquí Si es para cuando Nos atacan O gradar Nivel 4 requerido Por el momento Pues no le podemos hacer Mucho más Logros Eh ¿Dónde está mi logro? Lo malo es que esto Se mueve muy lento Se mueve excesivamente Se laggea mucho Lo de los logros Como estamos viendo Y para buscarlo aquí Pues nos podemos Morir de lasco Vale Regresamos Me dice que ahora Podemos Ugradar El hotel Vemos que estamos A nivel 3 Y Ugradet Tarda 5 minutos Vale Vamos a Ugradear Usamos aquí 5 Y para el siguiente A ver que nos piden El jugador Nivel 6 Así que ahora Podemos Ugradar esto Supongo Y podemos Contratar a uno nuevo Acaba ya A ver para que me da Para mejorar Tenemos 2000 y pico De estos 2300 ¿Tú que pides Para mejorar? 1020 Coste 1020 Vale Acabamos ya Bien Acabarás ya Eso es Laboratorio Vemos que nos gusta 1500 Este 1020 Ya no tenemos Más moneditas Y no tengo ganas De malgastarla Así que Vale Este si que se puede mejorar Operade Completamos Eso es Este nada Vale Ya nos quedan 300 Con lo cual Ahora pues sería Ir a la batalla Ahora tengo un segundo Aquí podemos reclamar Vale Ahora si me llevo Justo donde tenía que ir A veces no me parece Ya justo Si le damos aquí Otras veces no Para arriba Pues eso Habría que buscar Aquí donde se encuentra El otro El otro tal Debería estar por aquí Lo suelen poner por Ahí está Mira 15 Telujazo Y me dice que todavía Falta alguno más Por reclamar Habría que ponerse aquí A buscar A ver donde se encuentra Ahí está Ahora si Ya tenemos todo reclamado Los archivos Tal Y bueno Buicar Mil no los tenemos Tendetazo ni nada Vamos a ver Aquí al bar Bar level requiere 3 Digo 2 Que diga Pero Hotel level requiere 3 Por el momento Eso Pues no se puede mejorar Laboratorio Hotel level requiere 3 Con lo cual Tenemos que Mejorar todavía Pues un hechizo más Bien Vemos aquí Tenemos dos enemigos Vamos a hacerles Una visitilla Vale Dos secuaces Y el bocetillo Atacamos Creo que deberíamos De poder Vamos a verlo Mandamos ahí Las tropillas Veamos que no podemos Focusear Era lo que intentaba No intentaba invocar Sino que me focusearas Aquí a A este Vemos que ya lo focusea Pero este Que daño me hace Dos disparos Bueno Por lo menos cae rápido Esto está fuera Luego ya hay que matar Al enemigo Lo que pasa es que Eso pega a un durillo Aparte vemos que Uno va por el cochecito Este Otro se va por el otro A ver si aguanta No me simpatiza Nada de eso Pero bueno Ya está completado Visten aquí Tú ganas la batalla Vemos ahí las ganancias Y cargando Y cargando Regresamos a la base Y lo tal ahora Pues Es venirnos por aquí Y recuperar aquí A nuestros personajes Vale Este pues Lo mismo Vemos que ya nos quedan Y bueno Tampoco tenemos aquí Más batallas Por lo menos Tenemos que esperar Que vengan 850 350 Vemos que podemos desbloquear Más sitio Pero bueno 1250 monedillas Y bueno Podemos ir reclamando Poco a poco Skills Tenemos para una de estas Vale Pues nada La dejamos ahí Haciéndose Y yo lo voy a dejar Por aquí Nos vemos Chavales Chavales